de la juventud. En este país y concretamente en Oaxaca, a mí me da mucho gusto hacerle de su conocimiento auditorio que MVM Televisión es una empresa en donde los jóvenes han logrado un papel muy importante, jóvenes talentosos, por supuesto, como estos dos jóvenes camarógrafos que tengo en este momento aquí en el estudio, pero no solamente ellos, toda la gente que está en el máster, que está en producción, en nuestra productora, por cierto, Luis Rojas, muy joven, le mando un saludo. Estos jóvenes están ganando espacios importantes en la vida y créame que la juventud no va peleada de ninguna manera con la capacidad de hacer las cosas bien. Y bueno, hoy tenemos como invitado a Javier Jacob Jiménez, él es abogado litigante y nos está comentando sobre la visita que nos hicieron hace algunas semanas, tres jovencitas, tres jovencitas que expusieron un asunto de despido laboral injustificado, así lo manifestaron ellas, y que posteriormente, pues, despunta en un tema ya de carácter penal. Nos comentaba nuestro invitado del día de hoy, ABC Movin, una empresa que como figura física no existe. Vuelvo yo a retomar ese punto. No existe ABC Movin, tampoco existe el grupo escano, lo pueden corroborar ante las instancias legales correspondientes para así sacarse de dudas. Ahora, retomando el tema de las jóvenes que dicen que fueron despedidas injustificadas, eso no me consta, tampoco sé a quienes demandaron laboralmente. ¿Por qué? Porque ellas tienen un abogado, tienen un abogado y tienen conocimiento de ese procedimiento, ¿sí? Por lo tanto, si vemos que esas personas no son, digamos, asesoradas legalmente, entonces existen los defensores de oficios. Incluso en la Junta de Conciliación y Arribil Praje, de manera, digamos, existen defensores de oficio, ¿sí? En la Procuraduría de la Defensa del Trabajador del Trabajo, por lo menos así se denomina, tienen defensores de oficio que pueden, digamos, resolver esa cuestión. Claro que sí. Incluso existe la conciliación para poder llegar a un acuerdo, ellos deben hacerlo, pues. Pero a mí me sorprende la actitud, la forma como lo están haciendo. Ellas, con la manera dolosa, exponen una cuestión que no tiene nada que ver con un asunto laboral, con un asunto penal, ¿sí? Vuelvo yo a repetir, pues era una cuestión meramente penal, yo no puedo dar con lujo de detalles porque no estoy autorizado para hacerles saber. Existe el proceso penal, aunque los medios de comunicación quieran pedir informes, lo pueden hacer, pero es estrictamente judicial. Todos los procesos penales no se pueden dar a conocer nada más porque sí, ¿sí? Y en cuanto a la cuestión laboral, ellas saben a quiénes demandaron, ellas saben quiénes son. Por lo tanto, no puede decirse que por un despido injustificado haya sido ahora sí denunciada penalmente con el fin de, digamos, perjudicarla. No se le está causando ningún daño físico ni en su persona. Cuando habla de la existencia de este proceso penal, entendemos que sí hay esta denuncia, que sí hubo esta orden de captura en contra de una de ellas. Entendemos que las otras dos están en libertad, aún no de manera absoluta porque el caso está todavía en revisión. Entendemos también de que hubo una reclasificación del delito de un intento de homicidio a lesiones calificadas. Mire, aquí la cuestión, no estamos hablando de, aquí no vamos a confundir, no sé qué otro proceso penal menciona las señoritas. Yo nada más hago mención que hay un proceso penal por delito de lesiones. ¿Por qué? Porque Jesús Jaime Jiménez Ortega, al sufrir una abrasión física en su persona, decidió denunciar penalmente en compra de ellas. Por lo tanto, al existir ese delito, no hubo nada de ese tipo de reclasificación. Simple y sencillamente se integró debidamente la averiguación previa, ¿sí? Reuniendo todos los elementos probatorios, ofrecieron las pruebas correspondientes y se dictó, digamos, el pliego de consignatorio. El Ministerio Público lo consigna y solicita, obviamente, el libramiento de la orden de presión. No hubo tal influencia como dicen ellas. Ahora, si ellas hablan de que hay irregularidades en el proceso penal, entonces, ¿por qué hicieron valer el recurso de apelación? El recurso de apelación es un recurso, perspectivamente, para hacer valer sus derechos. Si hay irregularidades en el procedimiento penal, si hay que no valoraron sus pruebas, y también hago una observación, hablan ellas de que no ofrecieron pruebas dentro del término constitucional. Se supone que tienen un abogado, y el abogado debe haber solicitado la ampliación del término constitucional para ofrecer pruebas. Y si no ofrecieron pruebas, ¿por qué razón? No nos vayan a decir que quedara un indefensa. Tienen un defensor de oficio, no puede quedar indefensa. ¿Por qué? Porque cuenta con, digamos, los defensores de oficio. El juzgador no va a decir, porque no tienes defensor de oficio o porque no tienes defensor, va a seguir el procedimiento penal. No, al contrario, se violarían sus garantías individuales al no contar una defensa técnica y legal. Por lo tanto, es sorprendente la actitud de esas personas. A lo que yo voy es que hagamos las cosas como debe ser. Si el abogado sabe litigar, que lo demuestre en los tribunales, no en los medios de comunicación. Entendemos que la presencia de estas jovencitas a Espacio Ciudadano fue una medida desesperada porque nos exponían la inquietud de amenazas, la inquietud de no tener garantizada la seguridad a su persona y a su familia. Por ese motivo es de que estas jóvenes buscaron a los medios de comunicación. ¿Ha habido amenazas? ¿Ha habido advertencias en contra de estas muchachas? Mire, aquí hay una aclaración. No hubo tales amenazas. No hay amenazas, no hay, digamos, vigilancia. Totalmente absurdo que se diga que esas personas están vigiladas. Eso es totalmente absurdo. Ellas deben haber acudido a las instancias legales. Si existe amenaza, que lo hagan valer ante las instancias legales. Nosotros estamos obligados a demostrar todo lo contrario, como ciudadanos. Ahora, si ellas alegan que no hay, digamos, justicia para ello, para eso también están las instancias legales. Respeto, obviamente, es espacio para levantar todo tipo de quejas en compra de las autoridades. Pero aquí es diferente, fíjese. ¿Por qué es diferente? Porque aquí están exponiendo una queja en compra de un particular y a la vez están exponiendo una queja que hay una influencia entre el procurador con nosotros, cosa que es totalmente falso. Se intervuelvo a repetir, se integró debidamente la averiguación previa con forma de derecho y, obviamente, se consignó y se libró la orden de aprehensión. Ahora, si ellas alegan que hay irregularidades en el procedimiento, ¿por qué interpusieron en el recurso de apelación? Palabras sexuales de una de nuestras invitadas decía, es que el señor Jesús nos habló y nos dijo, nada más basta que yo haga una llamada al procurador, el gobernador me debe muchos favores. Ahora, vuelvo yo a repetir, ahora eso están las instancias legales, que acudan al Ministerio Público si gustan, pueden interponer la denuncia penal correspondiente y que se comprueben, pero no existe. ¿Sí me explicó? Nosotros no estamos aquí para amenazar, por eso yo doy la cara. Yo estoy dando la cara, ¿por qué? Porque, en primer lugar, aquí me afecta en el sentido de que se está utilizando el nombre de Javier Gerardo y Javier Jacob, Jiménez Ortega, que puede esperar confusión. Claro. Exacto. Ahora, mis hermanos no son muy dados a hablar públicamente por lo mismo que ellos son prácticamente dedicados al trabajo. Somos gente, producto de la cultura del esfuerzo. Siempre hemos estado trabajando de manera independiente. No somos empresarios, ni siquiera contamos con eso, supuestamente seguridad personal. Es totalmente falso. Siempre hemos estado en la calle públicamente. Ahora, ¿qué es absurdo que esas señoritas aleguen de que se han sido amenazadas? ¿Cuál amenaza? Si hubieran sido amenazadas, hubieran acudido ante la instancia legal. Hubieran interpuesto la denuncia penal por el delito de amenaza. Ahora, aquí están difamándonos, entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están también incudiendo en un delito. También nosotros podemos proceder legalmente en contra de esas personas, lo que me parece injusto. Además, ni siquiera estamos aquí para amenazarla. Ahora, si no lo hubiéramos presentado aquí, no me hubiera yo presentado aquí en ese espacio, eso quiere decir que yo estoy, digamos, dando aquí explicaciones al respecto de cómo está la situación. Ahora, esas señoritas me parece ilógico. Si dicen que fueron por amenazas telefónicas, ¿por qué no los profesionan ante el Ministerio Público? Que lo hagan saber ante el Ministerio Público. Ellos tienen los mecanismos necesarios para hacerlo valer la investigación correspondiente. ¿Sí me explicó? Entiendo que la exposición de usted va más enfilada a que ese asunto debe de ventilarse en los tribunales. Perdón, ¿me puede usted repetir la pregunta? Entiendo que la posición de usted y la exposición que usted nos hace es de que este tema debe de ventilarse en las instancias que corresponden. En el Tribunal Superior de Justicia, que lógicamente es responsable de un juzgado. Ellos tienen su derecho de hacerlo valer ante la sentencia legal. Ellos lo pueden hacer. Ellos alegan de que no se le han pagado, no se le ha dado su finiquito. Para eso están las demandas laborales. Ellos tienen conocimiento pleno a quienes demandaron. ¿Sí? Y por lo tanto, ellos tienen que seguir su curso. Para eso cuenta con un abogado. Si el abogado no tiene argumentos para hacerlo valer, ¿qué está haciendo? La desesperación para buscar la forma de desabreditar a una persona. Me dice usted que no habían demandado a ABC Móvil. Ellas dicen eso. Pero es totalmente... Ignoro y vuelvo a repetir, no existe esa empresa ABC Móvil. Eso está claro. Muy bien. Abogado, ¿qué paso a seguir en materia legal? Es lo que le queda a ustedes como familiar de estos señores, Jesús Jaime y Javier Jiménez Ortega, y por el otro a estas jóvenes. Mire, en relación a esto, nosotros estamos esperando en el segunda instancia, en la sala penal correspondiente, la revisión, obviamente, del autodeformar prisión, de acuerdo a los argumentos exprimidos por el abogado litigante de esas personas. Entonces, vamos a esperar a que lo resuelva la sala penal correspondiente. Y si dice el juzgador que se confirma el autodeformar prisión, el abogado de esas personas sabe qué recursos, qué medios impunatorios va a hacer valer en contra de esta resolución. Y vuelvo yo a repetir, no se le ha negado justicia. Yo entiendo que están desesperadas. A lo mejor puede ser que el abogado no cuenta, digamos, con las técnicas del derecho o no tiene conocimiento del derecho para hacerlo valer. Por lo tanto, vuelvo yo a invitar a esas señoritas que acuden a las instancias legales, que lo hagan valer, sus derechos, están en sus derechos. Está la Comisión Internacional de Derechos Humanos, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ellos dicen que se están violando sus garantías individuales en su carácter de procesadas, que lo hagan valer. Pero yo vuelvo a repetir, la defensa corresponde demostrar cabalmente, con elementos probatorios, los delitos que cometieron. Y así se hizo. Ahora le corresponde la otra parte demostrar todo lo contrario. Claro. Esta es una guerra de carácter legal que se ventila en los juzgados, pero lógicamente en donde sobresale el conocimiento y la experiencia que se tenga en el manejo de las leyes, ¿verdad? Exactamente, efectivamente, el conocimiento de las leyes. Vuelvo yo a repetir, vamos a litigar en los tribunales, no en los medios de comunicación. Aquí pueden hacer manifestaciones en relación si hay una violación o no se le hace justicia en las instancias legales. Un ejemplo, si a mí no me atiende públicamente un servidor público, lo hago público aquí y le sigo, ¿sabes qué, señores? ¿Por qué no se mantiene como debe de ser? Ahora, en cuanto a lo que es la cuestión legal, si hay una irregularidad dentro del procedimiento penal, ¿qué vamos a hacer ahí? Como abogado, voy a interponer los recursos legales correspondientes para hacerles saber esas irregularidades. Claro. Aunque, déjenme, le comento rápidamente, auditorio, cuando mucha gente se ha sentido agraviada, se ha sentido ofendida, porque no encuentra de forma inmediata la atención en materia de justicia, es cuando recurre a los medios de comunicación, es cuando por esa desesperación llegan precisamente a estos espacios, porque de este lado, del lado institucional, no encuentran la atención adecuada, la atención inmediata, y como única opción les quedan los medios de comunicación. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, abogado Javier Jacob Jiménez, esto es Espacio Ciudadano, y transmitimos a través del canal 152 de Cable. Vamos y regresamos.